... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas... ...haya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...aquí en su televisión municipal en TG7... ...bueno, en definitiva, vamos a lo que vamos... ...esta mañana ha habido dos acontecimientos... ...que tenemos que reseñar... ...primero, el que el club, el Granado Cota de Fútbol... ...ya ha dado por oficial la continuidad de Rubén Torrecilla... ...al menos la confianza que descansa sobre Rubén Torrecilla... ...para finalizar la temporada... ...esa catalogación de interino... ...por lo tanto, se pierde... ...y Rubén Torrecilla es el entrenador de Granada... ...a todos los efectos, hasta que concluya la temporada... ...y hasta que se demuestre lo contrario... ...bueno, en el fútbol, la verdad es que los entrenadores... ...son absolutamente efímeros... ...y duran lo que duran los buenos resultados... ...ni más ni menos, pero bueno, parece que... ...en virtud de lo poco que queda de campaña... ...pues lo más normal es que Rubén Torrecilla... ...llegue hasta el mes de mayo... ...eso ha dicho esta mañana en la presentación... ...de la renovación de Jorge Molina un año más... ...en el Granada Cota de Fútbol... ...hasta junio de 2023... ...acabará con 41 años... ...el contrato con el Granada... ...y quién sabe... ...si pueda llegar más lejos... ...porque Jorge está en un momento espléndido de forma... ...sigue siendo el máximo galador de la temporada... ...como lo fue la pasada campaña... ...vamos a escuchar primero... ...lo que ha dicho el director deportivo, Pep Boada... ...que ha dicho que ya se está preparando... ...la próxima temporada... ...y luego rápidamente escuchamos... ...lo que ha dicho Jorge Molina... ...celebrando su renovación... ...un año más en el Granada. ...aprovechar y agradecer a... ...no solo a Rubén... ...sino también a Amilla... ...pues el compromiso... ...y la disponibilidad que han mostrado... ...y bueno... ...y trasladaros... ...que tienen toda la confianza... ...de la dirección deportiva... ...y si hablas con ellos... ...o lo mismo que te voy a decir yo ahora... ...lo que estamos todos... ...es focalizados en el próximo partido... ...si hablas con este caso... ...con Rubén... ...te dirá que tienen la cabeza... ...solo el Rayo Vallecano... ...y si hablas con Milla... ...ya te dirá que... ...que tienen la cabeza... ...pues el Mar Menor... ...no... ...y esta es... ...donde nos tenemos que focalizar todos... ...ir... ...a... ...a lo próximo que tenemos... ...por la importancia que tienen estos partidos... ...y ya te digo... ...la confianza nuestra la tienen... ...por lo tanto... ...agradecerles... ...su disponibilidad... ...y estamos seguros que nos... ...nos aportarán mucho... ...estamos a gusto... ...pues... ...lo mejor que podemos hacer es... ...es continuar... ...pero yo físicamente es verdad que... ...que me encuentro... ...me encuentro muy bien... ...siempre he intentado... ...cuidarme y hacer lo posible... ...por... ...por encontrarme lo mejor... ...y poder ayudar a... ...a los compañeros... ...también he tenido suerte... ...de que... ...pues bueno... ...durante toda mi vida creo que... ...que me han respetado mucho las lesiones... ...y eso creo que... ...que ayuda... ...y después pues bueno... ...evidentemente... ...la edad que tengo... ...la que tengo no... ...no lo puedo evitar... ...pero... ...pero sí que intentas compensar un poquito... ...pues pues bueno... ...con... ...con el saber... ...lo que te da... ...la experiencia... ...y la cantidad de años... ...de años jugados... ...al final intentas aprender de... ...de todos... ...tanto de compañeros... ...como de entrenadores... ...como de todo el mundo... ...y pues bueno... ...de tantos años jugando... ...también es verdad que... ...esa experiencia hace que... ...que puedas adaptar un poquito el juego... ...y que... ...que puedas leer determinadas situaciones. Magnífico delantero... ...un auténtico fenómeno... ...de la verdad es que es... ...atípico... ...que un jugador con casi ya 40 años... ...que va a cumplir... ...ahora en abril... ...ofrezca... ...ese nivel de fútbol... ...tan espectacular... ...y tan... ...extordinario... ...una renovación perfectamente... ...justificada... ...el Granada también pelea... ...por intentar llegar a un acuerdo... ...con otros capitanes... ...como el caso de Víctor Díaz... ...el caso también de... ...de Germán... ...que no obstante... ...renovaría... ...autoguimáticamente por partidos... ...al llegar a los... ...a los 25... ...y también lo intenta con Ángel Montoro... ...aunque parece que Ángel Montoro... ...tiene alguna oferta... ...externa... ...para... ...para jugar la próxima temporada... ...en otro equipo... ...pero ojalá... ...que se pueda llegar también... ...un acuerdo... ...con él... ...hoy han ocurrido... ...otras... ...otros asuntos más... ...como por ejemplo... ...la presentación de un terneo... ...internacional de pádel... ...que va a tener lugar... ...durante este fin de semana... ...en Granada... ...que ha sido presentado... ...en nuestro ayuntamiento... ...esta misma mañana... ...es el torneo internacional FIP... ...que se va a celebrar en Granada... ...este próximo fin de semana... ...un torneo internacional... ...que tiene nueve torneos... ...en todo el mundo... ...nueve torneos en todo el mundo... ...uno se hace en Granada... ...con lo cual... ...hay que dar la enhorabuena... ...a la Federación Andaluza de Pádel... ...que ha podido traerse... ...este gran torneo... ...a la ciudad de Granada... ...y además en unas instalaciones... ...tan magníficas... ...y también hay que decirlo... ...completamente adaptadas... ...para personas con discapacidad... ...invitamos a todos los granainos... ...que se acerquen... ...para ver un deporte de pádel... ...de alta competición... ...digamos porque son jugadores... ...que muchos de ellos participan... ...en los cuadros inferiores... ...del circuito profesional... ...y que nos van a permitir... ...poder disfrutar... ...si nos acompaña el tiempo... ...vamos a poder tener... ...una jornada bastante fabulosa... ...y bastante bonita. Bueno además de eso... ...esta mañana... ...el concejal de deportes... ...ha girado visita también... ...a dos pistas de tenis... ...que han sido recientemente... ...remodeladas... ...en el complejo deportivo de La Chana... ...ha habido una inversión... ...de 30.000 euros... ...por parte del Ayuntamiento. ...hemos resuelto ya... ...una demanda largamente solicitada... ...por los usuarios... ...que es el arreglo... ...de las dos pistas de tenis... ...hay ocho pistas de tenis... ...en todas nuestras instalaciones municipales... ...estas dos tienen gran uso... ...por parte de los usuarios... ...recordar... ...que dentro de nuestras actividades deportivas... ...hay más de 300 usuarios... ...que juegan al tenis... ...en nuestras instalaciones... ...más después... ...los que reservan pistas... ...para poder jugar... ...en familia o con un amigo... ...entonces hemos hecho... ...se ha dispuesto el césped... ...artificial de polietileno... ...un monofilamento... ...precortado a 12 milímetros... ...y además con 19.000 puntadas... ...por metro cuadrado... ...es una superficie de alta calidad... ...que va a mejorar mucho... ...lo que es la jugabilidad... ...de los usuarios... ...que practiquen tenis... ...en nuestras instalaciones... ...específicamente en este caso de La Chana. Muy bien, bueno dicho eso... ...vamos rápidamente a... ...a saludar a los compañeros de Tertulia... ...vamos a analizar con ellos la actualidad... ...don Carlos Villanueva... ...buenas noches Pedro... ...don Carlos Yagüe... ...hoy tenemos a don Carlos... ...y don José María... ...buenas noches... ...buenas noches a todos... ...bueno, contadme... ...don José María... ...ya se está preparando la próxima temporada... ...está planificando la próxima temporada... ...bueno, eso lo anuncian hoy... ...pero ya van preparándola desde Navidad... ...vinieron cinco fichajes de refuerzos... ...que eran, como dijeron... ...fichajes de futuro... ...bueno, pues los fichajes de futuro... ...pues ahí están... ...nos hacía falta para el presente... ...y ya el comienzo ya fue en su momento... ...yo creo que esto es... ...anunciarlo con tres meses a posteriori... ...de que empiezan a preparar el futuro... ...tú Carlos, ¿qué te parece? Pues yo desde que me he enterado de la noticia... ...de que el señor Boada... ...está preparando la temporada pasada... ...me he tomado un barrio... ...bueno, inicialmente por cierto... ...la renovación de Jorge Molina... ...es una buena noticia... ...creo que está justificada... ...sí, lo iba a comentar... ...pero continúo con lo que te estaba diciendo... ...digo, más que nada por empezar con lo positivo... ...digo, si es posible... ...bueno, pues sí... ...pues vamos a hablar de Jorge Molina... ...que para mí se merece absolutamente toda la admiración... ...además yo quiero decir algo más sobre este hombre... ...es que ya no solo es un gran jugador... ...lo ha sido y lo sigue siendo... ...es que una persona muy honrada... ...profesionalmente, como futbolista... ...su estado físico... ...y las lesiones le respetan... ...porque es un hombre que se cuida muchísimo... ...y se cuida dentro de lo que requiere... ...una profesión tan importante... ...como es la de competir al nivel... ...que se compite en fútbol en primera división... ...por lo tanto, sinceramente... ...eso es una gran alegría... ...para la afición granadinista... ...porque estoy seguro que Jorge Molina... ...la temporada que viene va a ser otra vez... ...titular indiscutible en primera división... ...es increíble, pero sí... ...del Granada... ...y digo en primera división porque... ...quiero, deseo y espero... ...que el equipo se mantenga, ¿no? Y luego, bueno, pues añadir... ...que me he llevado un sofocón de muerte... ...ya te he dicho que me he tomado un Valium 50... ...cuando he conocido la noticia... ...de que este señor va a seguir siendo... ...el director deportivo de Granada... ...hay que santiguarse y pedirle a la Virgen de las Angustias... ...que por favor... ...que no continúe en el club... ...porque si va a hacer lo mismo... ...que ha hecho esta temporada... ...en los fichajes y en la planificación... ...desastrosa deportivamente... ...pues me temo mucho... ...que el año que viene somos candidatos... ...pero segurísimos... ...de bajar a segunda división. Muy bien. Don Carlos. Muy contento, sobre todo por la noticia de Torrecilla... ...yo me quedo con esa noticia... ...porque creo que... ...este señor se merece... ...pues está hasta final de temporada... ...se vio el otro día el compromiso del grupo con él... ...y luego Jorge Molina... ...súper encantado... ...porque un futbolista como la CUP Unpino... ...es algo que no tenía el Granada en tiempo... ...es un futbolista este que tiene la pelota... ...que la quiere... ...y máximo goleador... ...o sea, con lo difícil que es meter goles... ...pues es de los que más goles lleva... ...y también un pequeño inciso de referente a Boala... ...lo que es menester que tenga... ...yo creo que menos... ...o sea, que lo haga un poquito mejor de lo que ha hecho... ...que no es tan difícil... ...pues imagínate que los futbolistas que ha traído... ...no han cuajado, no por nada... ...porque no han tenido suerte... ...es una pena, no han tenido suerte... ...pero que lo que traiga próximamente... ...que se deje un poco asesorado también por el cuerpo técnico... ...por fin, por gente que esté... ...o que llame el anterior director deportivo... ...que también vendría bien, al señor Monterrubio... ...muy bien, vamos al señor Fran Sánchez... ...sí, y al director general Monterrubio... ...bueno... ...¿puedo preguntar una cosa sobre este aspecto? ...vamos a ver, si hay alguien que lo sabe... ...por favor me lo podéis decir... ...José María seguro que lo sabe... ...seguro... ...yo últimamente no sé nada... ...aparte de esta señora directora general... ...y este señor director deportivo... ...¿hay alguien más que influya en el capítulo... ...el Deportivo de Granada... ...externamente que no esté visiblemente... ...de cara a los medios de comunicación oficialmente... ...lo pregunto... ...porque si hay alguien más... ...por favor, vamos a saber... ...quiénes son los lumbreras... ...que asesoran... ...Ego a Carlos, los responsables son los que están... ...es decir, tú puedes tener más o menos influencia... ...sobre una persona... ...al final quien obtienta el cargo... ...se morirá... ...los responsables son estas dos personas... ...quien se lleva las flores o... ...pues yo me voy a permitir esta noche decirlo... ...como granadeñista... ...y ya que me llevo... ...como el resto de los granadinistas... ...esos sofocones que nos estamos llevando esta temporada... ...pues me voy a pedir... ...la posibilidad de poder decir públicamente... ...que pido la dimisión de la señora Patricia Rodríguez... ...y del señor Pez Boada... ...por favor, márchense ustedes... ...no nos vayan a fastidiar ya la temporada que viene... ...si tenemos la gran fortuna de mantenernos en primera dimisión... ...el tema deportivo es responsabilidad del director deportivo... ...y del entrador que han... ...¿y quién nombra al director deportivo? ...que han destituido... ...bueno pues igual la directora general... ...no ha sido quien ha traído al director deportivo... ...no lo sé... ...es que no lo sé... ...por eso pregunto... ...en quién ha recaído la responsabilidad del nombramiento... ...y quién tiene la responsabilidad de la destitución... ...o del cambio de la dirección deportiva... ...en ese caso José María... ...yo creo que Patricia en esto tiene una responsabilidad... ...relativa... ...yo es que ya estamos... ...tengo que abstener de opinar de muchas cosas... ...porque al final nos equivocamos... ...¿te gusta este entrenador? ...pues me gusta porque... ...según creo... ...y al final ves que el entrenador te pone tres centrales... ...te pone dos laterales carrileros... ...está desprotegida la defensa... ...no juega Jorge Molina cuando sale Jorge Molina... ...y es el pulmón y es el que tiene... ...qué problema que tiene este entrenador... ...como es la anterior vez que me lo sacan... ...a que corra por todos sitios... ...es que Jorge Molina como he dicho... ...una vez tiene que estar en el área quieto... ...y los demás que corréis... ...llévales los balones... ...es que este señor coge el balón... ...juega de espalda, de cara... ...la baja, la suelta, abre... ...tú entiendes que la renovación de Jorge Molina... ...está justificada... ...está justificada... ...entonces qué pasa... ...problema del entrenador... ...el entrenador hace lo que tenga que hacer... ...yo no voy a decir que sí o que no... ...este entrenador decidió bien... ...está con el otro entrenador... ...¿quién lo decidió? ...resulta que decíamos que el entrenador... ...había traído a boada... ...se va el entrenador y se queda boada... ...cuando lo suyo es que hubiera dimitido con todo... ...si vienen todos en bloque... ...tienen que salir por dignidad... ...al final es que estamos viendo... ...que aquí el problema... ...que se fue Monterrubio... ...que se fue Eresto... ...que se va David... ...que se va a entrar... ...y seguimos como estamos... ...pues yo no voy a disparar al entrenador... ...ni voy a disparar a los futbolistas... ...que vienen porque son jóvenes... ...que tienen proyección... ...que para el año que viene... ...aquí hay un problema... ...es que tenemos un propietario... ...que lleva esto... ...que no lo lleva... ...que no sabemos quién es... ...que no sabemos dónde está... ...que no se preocupa... ...que no dirige la economía... ...él... ...porque yo he estado con presidentes... ...que se sientan en una mesa... ...y estaban pidiendo lo que se gastaba... ...y cuando se contrataba... ...con viajes temas... ...un viaje cuánto valía... ...este señor no está... ...y entonces como no está... ...yo tengo que ver... ...el responsable de todo esto... ...lo que no podemos disparar al empleado... ...al entrenador... ...a José María... ...a Patricia al otro... ...José María... ...el año pasado... ...el dueño lo que tiene que hacer... ...yo pediría... ...que como muchas veces tiene ofertas... ...y se habla de que tiene ofertas... ...oye que la coja... ...vamos a que se intente... ...buscar un inversor... ...que le interese el equipo... ...que le interese el club... ...y si a usted no le interesa esto... ...porque tiene otros negocios... ...que busque a alguien... ...sí Carlos... ...pero el año pasado ya pasaba... ...me refiero... ...tampoco estaba aquí este hombre... ...y sin embargo funcionó... ...hay que tirar de verdad... ...el tiro... ...a los que realmente toman decisiones... ...ahora mismo... ...hay una junta directiva... ...que es la que se está equivocando... ...por completo... ...hoy dicen... ...estamos planificando para el año que viene... ...error también... ...porque no sabemos si vamos a estar en segunda... ...o en primera... ...entonces... ...bueno pero hay que empezar el trabajo... ...aunque ese trabajo de planificación... ...no cesa en toda la temporada... ...pero Pedro si es que lo mismo bajan... ...y tienen que coger y dimitir todo... ...es que aquí esto es... ...hablar... ...hablar... ...decir cosas que no proceden... ...ellos pueden planificar... ...sin decir que van a planificar el año que viene... ...renovar a Molina... ...se ve trabajar... ...sin justificarse ellos... ...que vamos a seguir el año que viene... ...porque el fútbol es tan mentiroso... ...que lo mismo llegan la semana que viene... ...o dentro de tres semanas... ...y resulta que tienen que dimitir por lo que sea... ...que es muy corto... ...tienes 27 jugadores... ...si planificas ya está... ...no pero alguna salida... ...ya está aumentando... ...bueno salida... ...porque ya tiene renovación... ...que Montoro se va... ...y está renovando a los veteranos... ...no, no es seguro... ...Montoro tiene una oferta de renovación... ...por lo que tengo entendido... ...lo que pasa es que bueno... ...que es verdad que en un momento determinado... ...las cosas han cambiado ahora... ...y previamente... ...y previamente Montoro estaba fuera... ...seguramente Ángel Montoro se ha buscado la vida... ...como es natural... ...y este equipo necesita... ...5 o 6 refuerzos para el año que viene... ...de primera división... ...pero es que la planificación es que tienes que... ...5 o 6 solo Carlos... ...mínimo 5 o 6... ...yo las veo bastante pocas... ...porque... ...yo creo que este verano se van a producir ventas... ...va a ser inevitable... ...jodores que están haciendo buena temporada... ...que van a llegar ofertas por ellos... ...y ellos seguramente van a pedir salir... ...están en el caso de Massimiano... ...en el caso de Milla... ...dos jugadores que tienen solamente un año más de contrato... ...que el club los vende ahora... ...o se los va a tragar con patatas... ...Machís y Domingo Duarte... ...y... ...y no sé si alguien más... ...pero tú seguramente te vas a quedar sin esos cuatro jugadores... ...entonces hará falta 8... ...si te quedas sin esos cuatro futbolistas... ...va a hacer falta 8... ...y que no apuesten a futbolistas... ...como han dicho... ...que sean nuestros... ...no pasa nada porque venga un futbolista cedido... ...es evidente que si los 20 son cedidos... ...no cuaja... ...pero tampoco tiene que ser en propiedad... ...los futbolistas a veces no cuajan... ...y tienen que salir al año siguiente... ...no es una situación agradable... ...pero bueno yo... ...el que estén trabajando para planificar con tiempo... ...no lo veo algo malo... ...evidentemente es un hándicap... ...no saben en qué categoría va a militar la próxima temporada... ...esperamos que un primero... ...Carlos o José María... ...es que tienen mucho trabajo... ...y el trabajo claro de que la tienen que planificar... ...es como digo... ...si tenemos 27 fichas... ...y lo ideal es quedarte con 22... ...o con 20 o con 21... ...para siempre tener la posibilidad de reforzar en Navidad... ...que no tengas que dar salida... ...pues hay que dar salida a 5... ...más después si se nos van ahí... ...los que estás diciendo... ...pues es un desastre... ...si se va a ir más Siviniano... ...si se va a Mashi... ...si se va a Duarte... ...pues ya como dice Carlos... ...8... ...pero es que para dar salida... ...8 seguras... ...3 buenos... ...y 5 que tienes que descartar... ...y tendrás que... ...algunos más para hacer la plantilla... ...¿no? ...o me quedo con 22 de los 27... ...es un desastre... ...lo que dice Moada... ...es que el trabajo que ha hecho es un desastre... ...es que se está empezando a planificar... ...porque hay mucho trabajo por delante... ...la liga acaba dentro... ...de un poco más de medio y medio José María... ...y no te puedes pillar el toro... ...a mí eso no me parece más... ...a mí eso no me parece más... ...deje salir antes de entrar... ...y otra cosa bien distinta... ...es que el club... ...tenga que tomar determinaciones... ...también con la dirección deportiva... ...o no... ...en virtud de los resultados de acierto... ...de esta temporada... ...y luego ya... ...la propiedad... ...que sea la que tenga... ...que tomar... ...pues las últimas determinaciones... ...con todos los empleados del club... ...evidentemente... ...unos tendrán más culpa... ...y otros menos... ...yo creo que en este caso... ...la directora general... ...no se hace a qué punto... ...tiene responsabilidad... ...en lo ocurrido... ...en lo deportivo... ...si la tiene... ...evidentemente tendrá que tomar... ...también sus cartas... ...y su responsabilidad... ...de la carrera... ...bueno... ...posiblemente... ...como ha dicho Carlos antes... ...a estas dos personas... ...tendrían que acompañarle... ...otros cinco, seis o siete más... ...que están conformando... ...con la directiva... ...lo que me parece espantoso... ...es la temporada deportiva... ...que estamos haciendo... ...entonces... ...si vamos a incidir... ...con los mismos personajes... ...para la temporada que viene ya... ...no hay perspectiva... ...de que haya una remodelación importante... ...eh... ...a nivel de plantilla... ...es que tenemos una cantidad de jugadores... ...es que el equipo... ...tiene una plantilla súper saturada... ...te voy a hacer una pregunta Carlos... ...porque estoy obligado... ...¿te gusta Rubén Torrecilla? ...hombre... ...vamos a ver... ...hay dos cuestiones... ...los dos partidos que lleva Rubén... ...al frente de Granada... ...hay algo que ha cambiado... ...como de la noche a la mañana... ...para mí... ...y es la actitud de los jugadores... ...yo he visto a los jugadores... ...con el Elche... ...aunque perdiésemos el partido... ...y... 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 ...y contra el Alavés... ...que no tienen la misma actitud... ...que tenían con... ...con el otro señor de entrenador... ...han... ...han salido a entregar... ...todo lo que puede... ...y todo lo que tiene... ...y... ...y... ...y bueno... ...y contra el Alavés no salió bien... ...y por lo tanto... ...eh... ...oye... ...me parece... ...me parece muy digno... ...esa labor... ...que están haciendo... ...tanto Torrecilla... ...como los jugadores... ...de sacar lo mejor que pueden tener... ...a mí que me... ...bueno pues yo no soy partidario... ...de jugar con tres centrales... ...yo cuando vi contra el Alavés... ...otra vez tres centrales de entrada... ...y durante el partido... ...se ve perfectamente... ...como cuando por lesión... ...se va Carlos Neva... ...y pasa... ...a lateral izquierdo... ...este hombre... ...¿cómo se llama? ...el del Sevilla... ...Escudero... ...Escudero, perdón... ...Escudero... ...eh... ...ya se ve... ...y sale Machí... ...y sale Antonio Puertas... ...y salen los jugadores... ...que tenían que estar... ...y Luis... ...y Luis Suárez... ...y salen los jugadores... ...que tenían que ser los jugadores... Carlos, anima... ...anima a tu tocayo Carlos... ...Cambia... ...que lo veo muy irritado... ...lo veo muy irritado esta noche... ...sabe lo que pasa... ...que Torrecilla... ...va a hacer crecer este equipo... ...¿por qué? ...porque el balón está parado... ...no se trabajaba actualmente... ...se trabaja... ...el equipo... ...como bien dice Carlos... ...va a una... ...se ve el otro... ...cada vez que ha jugado estos dos partidos... ...se ve un Granada muy mejorado... ...le hace muchísimas menos ocasiones... ...entonces yo creo... ...entiendo que Rubén Torrecilla... ...en 10 días... ...ha trabajado muchísimo... ...y creo que en otros 15... ...nos va a hacer mejores... ...la continuidad... ...yo te voy a enseñar... ...perdón... ...es para terminar este tema... ...la continuidad de Rubén Torrecilla... ...para mí... ...es imprescindible... ...los nueve partidos que quedan... ...y además lo dije la... ...la semana pasada... ...ojalá que tenga suerte Rubén... ...la va a tener seguro... ...ya lo veréis... ...yo quedo asorto... ...en la planificación de la temporada... ...porque voy a decir una cosa... ...¿quién le pone el cascabellar gato? ...porque si es con Machique... ...la estrella del equipo... ...han hecho un chapú... ...con los demás ya me cuentas... ...ahí lo digo... ...ya lo que pasa es que... ...han trabajado más... ...porque Collado... ...un mes antes tenía que haber venido... ...sin embargo... ...habían anunciado en Barcelona... ...en fin... ...se está trabajando... ...muy regular... ...ha sido una temporada muy complicada... ...muy complicada... ...entonces ¿qué pasa? ...luego... ...tampoco los... ...los de salir a los medios de comunicación... ...hablan pero... ...pero hablan digamos... ...algo que no queremos escuchar... ...porque al final... ...no es cierto lo que dicen... ...esto es la... ...el proteccionismo a los futbolistas... ...yo ya escuché en un programa de deporte... ...no sé si sería onda cero quizás... ...entrevistaron a Petri... ...a Petri... ...y decían los... ...periodistas... ...si es que esto es... ...la entrevista magnífica... ...si es que la gente quiere escuchar a estos señores... ...pero cosas cotidianas... ...si esa es la cercanía... ...es que están... ...protegiendo que no hablen los futbolistas... ...si no queremos escuchar futbolistas... ...que salga el futbolista que hable... ...y se disiparán muchas dudas... ...hoy en día es a pedir mucho José María... ...pues... ...yo no obstante... ...tengo que agradecer el... ...el trabajo que lleva a cabo el director de comunicación... ...Pago Ceballos... ...es un trabajo extraordinario... ...no es un problema del Granada... ...es un problema general del fútbol de fútbol... ...estamos llegando a... ...a unas situaciones... ...absolutamente lantescas... ...aquí tiene que haber un futbolito toda la semana... ...Pedro, cuando juegas... ...porque... ...porque se está protegiendo en exceso al... ...al directivo... ...al profesional... ...se está ocultando a los medios... ...y eso... ...solo parece que tiene derecho el que paga... ...y medios de comunicación hay muchos... ...yo creo que eso no es bueno para el fútbol... ...pero bueno... ...Don Carlos, me alegra mucho de verte... ...igualmente... ...y espero que... ...que pase el mal trago de... ...no... ...no Pedro... ...simplemente... ...es que vemos que se acerca el final... ...y tenemos una incertidumbre... ...terrible... ...ojalá que todo se arregle... ...y que llegue mejor el tiempo al Granada... ...empezando por la permanencia de esta temporada... ...un abrazo fuerte... ...un abrazo fuerte... ...un abrazo fuerte... ...querido Carlos... ...un abrazo de verte... ...hacemos una pausa... ...y vamos a ver ahora... ...una entrevista que hemos llevado a cabo... ...con un hombre que... ...que... ...llegó a ser campeón... ...no se lo pierdan por favor... ...sabemos mejor que nadie... ...cómo proteger tu vida... ...y también cómo proteger... ...todo lo que te hace sentir vivo... ...gama híbrida de Subaru... ...más seguridad... ...más eficiencia... ...más Subaru que nunca... ...cuando una familia decide comprar o vender su vivienda... ...está ante la operación económica... ...más importante de su vida... ...en esto yo le ofrezco una inmobiliaria... ...con más de 35 años de experiencia... ...nos basamos en la legalidad... ...profesionalidad y confianza de nuestros clientes... ...a esto le añadimos nuestros valores familiares... ...cristianos... ...y por supuesto nuestro amor por Granada... ...les espero... ...que haya la Mar 29... ...su casa... ...la Fiorentina presenta especial comuniones... ...celebra tu comunión en cualquiera de nuestros elegantes salones... ...nos adaptamos a tus muchos o pocos invitados... ...tu hijo, hija y sus amigos quedarán encantados... ...con nuestras ricas pizzas... ...tus invitados con nuestras carnes o pescado... ...y tú, con el precio y el servicio... ...reserva ya antes de que se agoten las fechas... ...teléfono 958-410-242... ...muy bien, bueno... ...vamos rápidamente con más asuntos... ...en el día de hoy... ...mañana hay un partido... ...mañana viernes hay un partido súper importante... ...para el... ...el... ...Covirán Granada... ...en su visita a Lleida... ...uno de los grandes partidos que le esperan esta temporada... ...le quedan dos partidos más complicables... ...le quedan en total 10 partidos... ...porque tiene uno aplazado frente a Guipúzcoa... ...pero tiene especialmente dos partidos muy complicados... ...dos salidas difíciles... ...a tierras de Lleida... ...y la visita posterior consecutiva... ...la segunda salida... ...es al Palacio de Deportes de Madrid... ...para jugar contra Movistar Estudiantes... ...una victoria en Lleida... ...le daría buena parte... ...del ascenso de categoría... ...aunque evidentemente todavía quedaría mucho... ...para decidir el ascenso directo... ...por ser primero de grupo... ...de ese partido ha hablado en las últimas horas... ...el técnico Pablo Pim... ...vamos a ver lo que ha dicho... ...yo veo al equipo... ...la verdad muy concentrado... ...con las ideas claras... ...y con ambición... ...y con energía... ...entonces bien... ...la verdad que una semana bastante buena... ...y bueno... ...del tema de Lleida... ...pues como tú lo has dicho... ...un muy buen equipo... ...bueno sí lo de la revelación... ...a mí no me sorprende tanto la verdad... ...es decir... ...si miras la plantilla... ...a mí no me sorprende tanto... ...cuando tú tienes a... ...Sreiner, Juanimar... ...conmigo González... ...Hughes fíjate... ...es un jugador que viene de plata... ...y ahí sí... ...es verdad que me parece un jugador... ...que está jugando un nivelazo... ...pero bueno si tiene a Carrera... ...a Rosa, a Claire, a Baggi... ...joder... ...pues tampoco es tan... ...en mi opinión ¿no?... ...tampoco es tanta sorpresa... ...que ese equipo esté jugando tan bien... ...porque realmente... ...es que es un muy buen equipo... ...y además uno de los posibles aspirantes ¿no?... ...aunque se ha quedado un poco rezagado... ...y una victoria de Granada... ...le dejaría mucho más atrás... ...pero de cualquier manera... ...como dice Pablo... ...el partido de mañana... ...va a ser un partido muy difícil... ...para el equipo granadero... ...mucho más porque es a domicilio... ...y el Lleida está jugando en su cancha... ...bueno vamos a hablar ahora... ...de un asunto... ...que para muchas familias... ...les resultará útil... ...no por el final... ...sino por el principio... ...saben que... ...una de las grandes fiebres que hay... ...en el día de hoy... ...es para muchos chavales... ...para muchos niños... ...es la fiebre del fútbol... ...el fútbol a nivel club... ...a nivel modesto... ...se ha multiplicado... ...los clubes de Granada... ...los clubes que tienen... ...niños y los niños... ...que están con sus padres... ...y que comienzan desde... ...lo más pequeño... ...y todos sueñan evidentemente... ...con llegar a ser algún día... ...un jugador grande... ...del fútbol español... ...y mundial... ...y cómo no... ...todos soñarán... ...con llegar a Real Madrid... ...o llegar a Barcelona... ...por bien... ...eso le ocurrió... ...a un chaval... ...de los años 80... ...de Granada... ...justamente de Maracena... ...que... ...prácticamente... ...sin que sus padres... ...hubieran estado muy pendientes de él... ...llegó un buen día... ...porque alguien le dijo... ...que podría... ...probar en el Real Madrid... ...pues así lo hizo... ...y estuvo siete años... ...en la cantera de Real Madrid... ...luego pues... ...un golpe de mala suerte... ...le impidió... ...llegar a... ...a jugar en el Madrid... ...y a llegar a ser... ...pues un profesional... ...eh... ...de muchos kiláteres... ...pero el recuerdo... ...en el fútbol de Granada... ...de Antonio Luis Marín... ...sigue ahí... ...hay mucha gente que... ...que lo conoce... ...hay mucha gente de Maracena... ...que... ...que... ...que sabe su historia... ...y hay mucha gente de Granada... ...que sabe que uno de los grandes productos... ...de la historia... ...de un club... ...que ya no existe... ...que es... ...el Granada 74... ...ha sido el señor... ...que esta noche... ...está con nosotros... ...y que ya lo vamos a saludar... ...Don Antonio... ...¿qué tal? Me alegro mucho de verte... Buenas tardes... Buenas noches... ...si te quieras... ...te puedes quitar la mascarilla... ...porque así mucha gente... ...además te reconocerá... ...te reconocerá... ...mucho más... ...bueno Antonio... ...mantiene... ...esa... ...esa... ...esa fisionomía... ...a... ...se mantiene bien... ...a verdad... Bueno, bueno... ...es un poco... ...es un poco más joven que yo... ...es un poco más joven que yo... ...pero se mantiene... ...se mantiene bastante bien... ...bueno pues Antonio... ...estaba diciendo que un buen día... ...por consejo no sé de quién... ...apareciste en Madrid... ...no fuiste con tu padre... ...no fuiste con tu madre... ...no no no no... ...tú me contabas en privado... ...no yo fui... ...yo fui solo a Madrid... ...bueno... ...la verdad Pedro que... ...a ver... ...el fútbol ha cambiado mucho... ...y la gente... ...los padres de ahora... ...no eran los padres de antes... ...ten en cuenta que... ...que los padres de antes... ...pues estaban siempre trabajando... ...la madre en la casa... ...era otro mundo... ...eran otros tiempos... ...eran otros tiempos... ...no... ...eh... ...a ver... ...ir al Madrid... ...fue porque... ...jugábamos en el Granada 74... ...jugábamos... ...y jugaba Rafa Paz conmigo... ...en el 74 de la Chana... ...estamos hablando de los primeros años... ...del Granada 74... ...y entonces pues... ...nosotros jugábamos en el Granada 74... ...y... ...la selección... ...en los infantiles ¿no?... ...y nosotros éramos infantiles... ...y nos fuimos... ...y nos... ...fuimos a la selección andaluza... ...Rafa Paz y yo... ...a raíz de eso... ...estábamos prácticamente firmados por el Sevilla... ...Rafa Paz para quien no recuerde... ...muchas sí lo saben... ...llegó a ser un gran jugador... ...del fútbol español en el Sevilla... ...sobre todo recordamos la etapa... ...en el Sevilla donde estuvo muchos años... ...y allí... ... finalmente se retiró... ...incluso llegó a la selección española... ...siendo jugador del Sevilla ¿no?... ...y otro de los productos de la candela... ...Rafa Paz de la Puebla... ...de Don Fadrique... ...Puebla de Don Fadrique... ...y ha sido a todos los grandes jugadores... ...que ha dado el Granada 64 en su historia... ...la verdad que sí... ...y nada... ...y vino a través de... ...Pepe Castro... ...un señor de aquí de la Chana... ...Pepe Castro, sí señor... ...vino Paco Gento... ...y nos dijo de... ...de hacer una prueba en Madrid... ...pues imagínate... ...en los años 80... ...ir a Madrid que eso era... ...¿vino aquí a Granada y habló con vosotros?... ...o a través de este señor ¿no?... ...de Pepe Castro... ...de Pepe Castro... ...en paz descanso... ...efectivamente... ...y nada y nos fuimos a Madrid... ...fuimos a Madrid... ...porque... ...a ver... ...no pensando nunca que nos íbamos... ...que nos iba a firmar en Madrid... ...pero claro... ...yo le dije a Rafa... ...digo oye Rafa... ...vámonos a Madrid... ...una semana en Madrid... ...¿dónde? ...a dos niños de 15 años... ...claro, claro... ...entonces dije yo... ...oye ¿cómo fuisteis? ...fuimos en coche... ...en el coche de Pepe Castro... ...de Pepe Castro... ...que Madrid estaba de lejos... ...yo ya llegó un momento que dije... ...pero bueno... ...años 80 sería... ...años 80 la carretera aquella... ...curva... ...y... ...toda la vida para llegar a Madrid... ...el carretero antiguo... ...y de ahí para arriba... ...pues imagínate ¿no? ...pues llegamos... ...yo que sé... ...salimos a las 12 o a la 1... ...y llegamos de noche... ...a las 10 de la noche... ...yo que sé... ...a una hora... ...increíble... ...y nada... ...hicimos la prueba y... ...en la antigua ciudad deportiva imagino ¿no? ...correcto... ...efectivamente... ...de Paso de la Castellana... ...sí, sí, sí... ...y nada... ...hicimos la prueba... ...pues al final de la semana... ...nos lo pasamos muy bien... ...nos jugábamos tal cual... ...y yo muchas veces le decía... ...los porteros porque allí... ...sabes lo que pasa... ...vienes nuevos... ...pues no te pasan el balón ¿no? ...de alguna manera yo jugaba de libre... ...en esa... ...en esa época jugaba de libre... ...y yo le decía al portero... ...que era Ocho Torrena... ...le decía... ...yo no lo conocía... ...y le decía... ...échame el balón... ...si lo pierdo... ...no te preocupes... ...si yo me voy a ir... ...no está a ti no... ...y nada... ...nos lo pasamos bien... ...y el último día... ...pues nos dicen que... ...entra Pepe Castro... ...a ver qué... ...qué decisión había tomado el Madrid... ...nosotros yo... ...¿cuántas pruebas hiciste... ...solamente un entrenamiento? ...no, no, no... ...estuvimos desde el lunes... ...hasta el jueves... ...como lunes, martes, miércoles... ...y jueves cuatro días... ...cuatro días... ...y el viernes nos volvimos... ...sin entrenar ni nada... ...o sea por la mañana... ...en el talgo de las tres... ...nos volvimos... ...y nada... ...yo lo último... ...lo más lejos que tenía es que... ...y nada... ...salió Pepe Castro... ...y nos dijo que... ...que me firmaba... ...yo le dije... ...digo muy bien... ...pero yo me voy para Maracena... ...solo... ...una semana fuera de mi casa... ...un niño de 15 años... ...que estamos hablando de un niño de 15 años... ...sí, sí, sí... ...aquello fue... ...y en aquellos años... ...ten en cuenta que hoy un niño... ...a ti cuando te dicen... ...oye... ...claro, porque cuatro días después de la prueba... ...llegan las notas, ¿no?... ...y a ti te dicen... ...oye... ...que te quedan en Real Madrid... ...sí, sí, sí... ...yo me quedé muerto... ...porque yo creía... ...todo el mundo creíamos... ...que se lo iban a decir a Rafa Pá... ...porque dije yo... ...joder, Rafa Pá, tal... ...ten en cuenta que... ...antes había en infantil... ...había una diferencia... ...Rafa Pá, mide... ...medía exactamente... ...un 80... ...los demás éramos más... ...de hecho en las fotos... ...yo me adelantaba un poquito... ...a él para parecer más... ...más alto, ¿no?... ...y... ...y nada... ...y yo creía que lo iban a firmar a él... ...pero bueno, al final... ...me firmó al Madrid. Bueno... ...eh... ...¿qué reacción tuvieron tus padres... ...cuando se lo hiciste? Pues nada, Munchal... ...yo no los llamé ni nada... ...o sea, mis padres no sabían nada... ...porque antes ni había móvil ni nada... ...yo cuando llegué... ...que llegué por la... ...es que no me acuerdo... ...sí creo que llegué por la mañana... ...estaba mi padre ahí... ...y le dije... ...papá, ¿qué me has fichado al Madrid? ...y dice... ...y ya se lo tomó medio serio... Ahora repasaré más a fotos... ...porque las fotos son súper interesantes... ...estamos hablando de que... ...de que Antonio Luis Marín... ...fue integrante de la quinta del buitre... ...estamos hablando de su llegada a Madrid... ...porque creo que esto como ejemplo... ...para muchos niños que sueñan... ...con llegar al Madrid... ...hay muy poca gente... ...sobre todo muy poca gente... ...que esté viendo este programa de Granada... ...que diga... ...oye... ...a mí en una prueba de cuatro días... ...el Real Madrid... ...eh... ...me ha escogido... ...y eso le pasó a este señor... ...en aquellos años... ...y además tuvo la fortuna... ...de estar en aquel Castilla... ...de la quinta del buitre... ...de... ...como están viendo esa foto... ...esas fotos de cabecera... ...esas fotos magníficas... ...esa fotos con Emilio Butragueño... ...con Michel... ...con Sanchís... ...esa fue la final en Murcia... ...ahí quedamos campeones de España... ...la final de juveniles... ...tú eras campeón de España de juveniles... ...con el Real Madrid... ...sí... ...ahí quedamos... ...fue en Murcia además... ...ahora volveremos a ver esa foto... ...a ver si me la podéis poner... ...ahora más adelante... ...eh... ...tus padres... ...cómo recogen... ...bueno... ...mis padres... ...claro tú cogiste el targo de la noche... ...y llegaste aquí por la mañana... ...exactamente... ...exacto... ...era toda la noche... ...toda la noche... ...en una litera... ...es que... ...y venimos... ...y nada... ...estaba mi padre allí... ...mi madre... ...y yo... ...a ver... ...yo tenía ilusión... ...pero yo no me hice a la idea... ...de que me había firmado el Madrid... ...yo me dijo... ...mamá que me ha firmado el Madrid... ...tal y cual... ...no se lo creerían a lo mejor... ...no, no, no... ...mi madre dijo... ...porque mi padre... ...a ver... ...los padres de antes... ...no iban a ver el fútbol... ...como los de ahora... ...mis padres... ...no iban... ...nunca... ...¿vive tu padre? No, no... ...murió... ...hace cuatro años... ...y bueno pues... ...ya mi padre cuando... ...ya le dije que... ...ya... ...se lo tomó más... ...más en serio... ...diciendo... ...joder... ...este niño... ...puede ser que sea futbolista... ...pero anteriormente a eso... ...pues no... ...porque jugábamos allí... ...jugábamos en el Gran 74... ...íbamos con la bicicleta... ...decero a la cena... ...tú de Maracena... ...al campo de la Chana... ...ibas en bicicleta ¿no? ...por las veredas... ...o sea que no es como ahora... ...la gente ahora lleva al niño... ...a entrenar, a jugar y tal... ...era otra... ...era... ...lo que había... ...lo que había ¿no? ...y entonces nosotros lo hacíamos... ...evidentemente iba yo con... ...con dos amigos míos... ...Gonzalo y Paquito... ...que eran son de Maracena... ...Paquito fallecido... ...Gonzalo no... ...y jugábamos y... ...y nada... ...y éramos los... ...o sea muy bien... ...pero no era... ...no era la intensidad... ...que yo veo en los padres... ...de ahora no es... ...y gracias... ...ahora... ...tiene mucha más información... ...y gracias a eso... ...pueden... ...pueden surgir para adelante... ...mejores futbolistas... ...llega el momento de fichar en el Real Madrid... ...sigue siendo un niño... ...un menor... ...me subo... ...me subo con Carlos Marsal... ...Carlos Marsal y que te lleva a Madrid... ...sí, sí, sí... ...Carlos Marsal... ...nos vamos Carlos Marsal y yo... ...y mis padres... ...y tus padres... ...vale... ...padre en padre fueron... ...y nada... ...llegamos allí... ...pues fue en la residencia... ...Carlos estuvo hablando con el club... ...tal... ...no sé qué... ...y ahí empiezo a jugar... ...yo era infantil... ...y... ...y empiezo a jugar... ...en el... ...en el juvenil... ...lo que pasa que yo... ...a ver... ...físicamente... ...aquí... ...aquí no hacíamos nada... ...o sea yo... ...las pruebas físicas... ...que yo era un mundo para mí... ...pero bueno... ...nosotros salíamos... ...llegábamos al Gran 704... ...la vuelta al campo... ...jugábamos... ...y a casa... ...pero claro... ...allí había pruebas físicas y tal... ...y me tuvieron... ...me tuvieron casi... ...un mes en el gimnasio... ...para hacer cuerpo... ...sí... ...sí... ...porque yo era muy delgado... ...y entonces... ...pues bueno... ...tuve un mes... ...tal... ...yo me acuerdo que hablaba con mi madre... ...y yo decía... ...mamá... ...pero vas a jugar... ...digo... ...no, no, no... ...pero si yo no voy a la ciudad deportiva... ...yo voy al Bernabéu... ...le he dado mil vueltas al campo del Bernabéu... ...y estoy todo el día haciendo pesas... ...y abdominales y tal... ...que yo no sabía... ...en aquello entonces no se sabía bien... ...lo que eran abdominales... ...no, es que no lo habíamos escuchado... ...o sea, aquí en Granada... ...yo no había escuchado jamás... ...el tema de abdominales... ...pero en la prueba evidentemente... ...te vieron cualidades y dijeron... ...este chaval vale... ...nos quedamos con él... ...yo me imagino que sí... ...me imagino que sí... ...porque la prueba me fue... ...la libre o lateral izquierdo también... ...yo jugaba de libre... ...en el centro de campo o lateral izquierdo... ...pero yo jugaba de libre... ...y aquí la prueba fue muy... ...relativamente fácil para mí... ...porque... ...porque... ...yo robaba balones... ...y los sacaba muy... ...no he jugado de delante... ...Rafábal lo tuvo muy difícil... ...porque jugaba de delante o centro... ...lo marcó Sanchi... ...lo marcó otro día perdura... ...lo marcó... ...y claro... ...y entre que no se... ...no le pasaban el balón... ...y que... ...no tocó una... ...fue complicado... ...esa es la historia que yo conozco... ...de mucha gente que ha vivido... ...esas pruebas... ...fue complicado... ...es que quedarse después de una prueba... ...yo no sé si alguno... ...de los que no están viendo... ...ha pasado por alguna de ellas... ...pero es muy difícil... ...y quedarse en el Real Madrid... ...ni más ni menos... ...bueno... ...pues llega... ...como infantil... ...lo pasan ya de por sí al equipo juvenil... ...tu entrenador es Tony Grande... ...sí... ...un hombre que había jugado... ...años antes en el Granada... ...en la última época de Primera División... ...de los años 70... ...el que fue el segundo desde el Bosque... ...en el equipo campeón del mundo... ...de la selección española... ...ojo... ...que ha sido... ...el segundo... ...ten en cuenta que cuando yo llego... ...llego en febrero a Madrid... ...juego de juvenil... ...en el juvenil B... ...al siguiente año era juvenil de primer año... ...y juego en el Nacional ya... ...con 16... ...juego en el Nacional... ...jugamos en el Nacional... ...que fue cuando quedamos campeones de... ...campeones de España... ...es antes en el Luis Mariense... ...y... ...y Araña... ...y esa es una pretemporada... ...eso es Navacerrada... ...Navacerrada... ...que está ya con el Castilla... ...y ahí... ...es el primer año del Castilla con Amancio... ...ahí tumbado... ...tienen a Butragueño... ...eh... ...un poco más a la derecha Michel... ...algao Pardeza... ...está... ...Chucho Solana también estaba... ...no, no, ahí no está Chucho... ...ese en ese Castilla no estaba... ...pero si está en otros Castillas... ...sí, señor... ...Chucho estaba... ...Martín Vázquez está aquí al lado de Ocho Torrena... ...es que está en la izquierda... ...yo estoy debajo justamente... ...eh... ...Michel aquí... ...el hermano... ...está con la camiseta blanca... ...aquí el último de la izquierda... ...el que está sentado, sí... ...el que está con las manos así... ...el que está con las manos así... ...y el de Utiliero Acedo... ...que luego estuvo de... ...sí, Antonio Acedo... ...y Emilio era también masajista... ...también... ...Antonio Acedo y... ...y Emilio eran masajistas... ...el Borgi... ...era el preparador físico... ...y Amancio que era... ...y Grosso que estaba... ...grosso estaba de segundo... ...de segundo... ...sí, sí... ...en esa temporada... ...estaba Grosso de segundo... ...y la verdad que... ...y ahí fue cuando cumplí 17 años... ...que Martín Vázquez... ...Martín Vázquez... ...es de septiembre y yo soy de agosto... ...teníamos 17 años... ...los dos éramos juveniles... ...y subimos a segunda división... ...y... ...integrante de la Quinta del Buitre... ...ya cuando pasa al Castilla... ...además coincides con una generación... ...joder inolvidable en el Real Madrid... ...tú eras titular... ...en aquel Castilla... ...con Emilio Mutragueño... ...con Martín Vázquez... ...con Michel... ...Pardeza... ...con Pardeza, con Sanchís... ...habíamos con futbolistas... ...la verdad... ...la verdad Pedro... ...que aquella época... ...la recuerdo... ...ten en cuenta... ...él es el que está al lado de Ocho Torena... ...una foto inolvidable... ...mi madre... ...mi madre siempre decía... ...cuando veía al fútbol... ...veía al futbolista y tal... ...dice Dios... ...mira esto jugarán muy bien o muy mal... ...mi madre no... ...y dice... ...pero nene... ...el más guapo eres tú... ...siempre me decía lo mismo... ...ahí lo tiene... ...ahí es... ...con 18 años... ...17... ...ahí tenía 17 años... ...sí... ...ahí jugué en el Bernabéu... ...no me acuerdo con el equipo... ...que jugamos ese día... ...y bueno... ...y la verdad que... ...que... ...muy bien el recuerdo del fútbol... ...recuerdo aquel era un equipazo... ...porque... ...a ver el fútbol... ...tuviste 7 años en el Real Madrid... ...sí... ...pero es que estuve de los 18... ...que me lesioné hasta los... ...22... ...de médico tras médico... ...de médico, operación... ...bajé un año al Tercera División... ...el Real Madrid no quería que te fuera... ...apostó por ti al máximo... ...el Real Madrid no me dejó... ...además... ...pero es que allá al final... ...Pedro... ...no era un tema de jugar... ...era un tema de venirme andando a Granada... ...o sea... ...un tío... ...recuerda el momento de la lesión... ...¿dónde? ...ta igual... ...tampoco nos vamos a parar mucho en eso... ...no es un momento de desagradable... ...aquello fue tremendo... ...pero a ver... ...¿te evitó el... ...el haber llegado a ser figura del fútbol? ...porque tú ibas para figura del fútbol... ...bueno yo creo... ...a ver... ...esto es como todo... ...ten en cuenta que los futbolistas... ...tienen que tener suerte... ...pero sobre todo... ...tienen que tener condiciones... ...¿no? ...y estaba... ...estaba claro... ...igual que subieron Sanchi y Martín Vázquez... ...efectivamente... ...primero subió Sanchi y Martín Vázquez... ...con Amancio... ...no, no miento... ...con Di Stéfano... ...con Di Stéfano de entrador... ...efectivamente... ...después Di Stéfano perdió cinco finales... ...y subió Amancio... ...y subió a Emilio... ...y a Michel... ...y a Michel... ...vale... ...y estaba... ...y a Pardeza lo subió Di Stéfano... ...a Pardeza lo subió primero Di Stéfano... ...después a Martín Vázquez... ...y que creo que debutaron en Murcia... ...sí, sí, en Murcia, correcto... ...en Murcia fue el debut... ...no me acuerdo exactamente... ...pero más o menos por ahí... ...y la verdad que... ...que el fútbol antes era... ...ten en cuenta que antes... ...el fútbol no es como ahora... ...no hay tanta cámara... ...ten en cuenta que antes... ...jugábamos nosotros... ...yo tenía 17 años... ...Michel tenía 19... ...Butragueño tenía 19... ...Ocho Toreras me parece que tenía 20... ...el que más tenía en el Castilla... ...tenía 20 años... ...¿sabes? ...entonces claro... ...jugar con equipos como el Murcia... ...el Huelva... ...el... ...el... ...esquipos que... ...y la segunda década entonces... ...cuando Castilla segunda... ...jo yo me acuerdo de Marabel en Huelva... ...que eso era... ...eso era... ...temía todo el mundo... ...los corneas que no mirábamos... ...ni al balón... ...o sea que yo era... ...era terrible ¿no? ...pero... ...pero sí es cierto que... ...que jugábamos bastante bien... ...sobre todo en el Bernabéu... ...Bernabéu en casa... ...jugábamos... ...muy bien... ...con mucho ritmo... ...la verdad que... ...que ese equipo... ...jugaba muy bien... ...muy bien, muy bien... ...sigue manteniendo buena amistad con... ...sí... ...con esos... ...con Emilio sobre todo... ...sobre todo con Emilio... ...con Butragueño... ...sí, sí, sí... ...con Butragueño sobre todo... ...y ahora es miembro de Real Madrid... ...con Michel... ...también porque cuando vino el entrenador... ...con el WhatsApp... ...y Martín Márquez... ...pero después con todos los demás... ...con la gente joven de ahora... ...de que juegan ahora ya no... ...no tengo ninguna... ...sí, pero con los miembros de la quinta... ...por lo menos sí... ...sí, sí, sí... ...hace... ...hace... ...cuatro o cinco años... ...nos reunimos todos en Madrid... ...y estuvimos comiendo en Casa Juan... ...y recordando... ...¿te acuerdas cuando estuvimos jugando... ...no sé qué... ...¿te acuerdas cuando fuimos a no sé dónde... ...y tal... ...y la verdad que fue... ...fue muy bonito... ...la verdad que llevábamos años... ...A Butragueño de vez en cuando lo ves, ¿no? Sí, a Butragueño sí que lo veo... ...A Emilio lo veo de vez en cuando... ...normalmente con el tema mío de trabajo... ...voy a Madrid alguna vez... ...y siempre alguna vez voy a tomar... ...ya buen tipo, ¿no? Sí, sí... ...bueno, Emilio... ...lo pasa que... ...a ver, Emilio parece muy serio... ...y después... ...pero es un tío... ...tío... ...lo que pasa que claro... ...es como todo... ...no es un tío que se abra... ...en las primeras de cambio... ...pero sí que es un tío... ...tío apañado. Muy bien, como Antonio... ...lo que puedo ver si te no fue... ...el fútbol... ...en el fútbol hay que tener suerte efectivamente... ...y las lesiones... ...te pueden apartar de una carrera... ...magnífica... ...Antonio, Antonio hace ya mucho tiempo... ...que está vinculado al mundo de... ...de los seguros... ...tiene una agencia... ...en Maracena... ...bueno, tiene alguna que otra... ...delegación más... ...pero bueno, su sede principal la tiene en Maracena... ...es Pabro en Maracena... ...que la tenemos en el camino de... ...en la avenida Blas de Otero... ...de Maracena... ...el camino del bolote... ...el camino del bolote de toda la vida... ...Antonio, que ha sido un placer... ...gracias... ...recordar este... ...los momentos aquellos... ...esta etapa de tu vida... ...sí, sí, aquellos momentos... ...fueron una etapa de mi vida... ...bastante, bastante bonita... ...bastante bonita... ...ha sido de nuestros mejores jugadores... ...en la historia de nuestro fútbol... ...pero que... ...sólo pudo llegar hasta... ...hasta donde la lesión le dejó... ...sí, además fue una pena... ...porque muchas veces a lo mejor... ...un jugador no tiene cualidades... ...dice... ...pues juega en el... ...en el Zaragoza... ...en el Betis... ...en el Granada... ...en el Maracena... ...o en la Peña... ...sabes... ...pero al final... ...es que ya tengo una prótesis de rodillas... ...bueno, me la puse ya hace 10 años... ...pues ha sido un placer... ...muy bien, Antonio... ...gracias Pedro... ...eh... ...se lo manda Carlos Marsal... ...en la revista... ...dile que hemos hablado de él bien... ...sí, sí, sí... ...lo vi hace poco... ...lo vi hace poco y no me conocía... ...digo, pero Carlos, hombre, por Dios... ...pues no ha cambiado tanto, ¿eh? ...¿no? ...pues no me conocía... ...yo me quedé... ...bueno, tiene el pelo menos echado a la cara... ...bueno, claro... ...no, no, pero tiene el pelo... ...tiene el pelo, mucho más que yo... ...pero ya como decía el otro... ...bastante menos... ...que tenía en la foto esa... ...gracias por estar aquí, Antonio... ...muy bien, muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...bueno, terminamos por hoy... ...nuestro programa... ...nos despedimos con... ...con... ...a bordo de nuestro Subaru Hybrid... ...de Sport Automotion... ...también con ese especial... ...comuniones de la Fiorentina... ...que por cierto, como Antonio... ...está en Maracena... ...y con la sonrisa de Enta... ...tengo una afirmación por 100% Granadina... ...abrazo fuerte... ...muy buenas noches... ...y hasta mañana. Sabemos mejor que nadie... ...cómo proteger tu vida... ...y también cómo proteger... ...todo lo que te hace sentir vivo... ...gama híbrida de Subaru... ...más seguridad... ...más eficiencia... ...más Subaru que nunca. ...la Fiorentina presenta... ...especial comuniones... ...especial comuniones... ...celebra tu comunión... ...en cualquiera de nuestros elegantes salones... ...nos adaptamos a tus muchos o pocos invitados... ...tu hijo, hija y sus amigos... ...quedarán encantados con nuestras ricas pizzas... ...tus invitados con nuestras carnes o pescado... ...y tú, con el precio y el servicio... ...reserva ya antes de que se agoten las fechas... ...teléfono 958-410242. En Dentadent todos tus dientes fijos con implantes... ...en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada con implantes... ...y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...3.990 euros por arcada... ...y opción de financiación... ...hasta 36 meses sin intereses... Dentadent... ...tus clínicas granadinas de confianza... ...Dentadent 100% granadinos.